Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Contrabandistas clonaron una camioneta de trabajo para poder transportar indocumentados. La camioneta aparentaba ser de un taller mecánico, traía logotipos y cajas de herramienta. Los patrulleros estatales tuvieron sospechas y le marcaron el alto, pero el traficante no se detuvo y aceleró hasta ingresar a un rancho y perderse entre los arbustos. Todo quedó grabado en un video publicado por el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Los patrulleros estatales, con el apoyo de agentes de la patrulla fronteriza, pudieron capturar a ocho inmigrantes. Sin embargo, el conductor logró escapar sin ser detenido. El operativo ocurrió cerca de la población de Falfurrias, en el condado de Brooks. Los traficantes están usando todo tipo de formas para poder engañar a los patrulleros y poder transportar a personas que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos.